oye mis socios ven aca, tu sabes que son estos? a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, si chicos, si esos son, espérate, espérate, déjame ir a la casa un momentico oye ven aca compadre, no, 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 espérate, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver oye, oye claro que no mi gente, no hay que salir corriendo vamos a decirles aquí ahora cómo se ven los pichones de lo que está aquí en el aviario en casa para que ustedes tengan una idea de cómo identificarlos cuando sean aún una cría o sea, sin una pluma de recién nacidos, cuando abran el pico, ya tú vas a saber cuál es hice una publicación en la página de Facebook, Me gustan las aves donde mostré una situación en un nido y le hice una pregunta a los usuarios para ver si reconocían a las especies que estaban ahí dentro de la pregunta había un truco, estaba diciendo algo mal, a ver si alguien me lo corregía muchas fueron las respuestas, pocas aceptadas debido a eso creo que sería bueno hacer un vídeo para que ustedes tengan una idea de cómo identificar a las especies este fue el vídeo y la pregunta que formule en el mismo en la página de Facebook, Me gustan las aves voy a dejar a la imaginación de ustedes, todos estos pichones son de especies diferentes o sea, de dos en dos son especies diferentes, ahí los están viendo por los picos pueden saber de quién es quién vamos a ver quién adivina, estaré pendiente, ok, falta un huevo por nacer que sería el tercero de una de las tres especies según los vídeos que ustedes han visto que yo he estado publicando aquí en el canal y en las páginas aquí de Facebook ustedes deben conocerlo ya así que voy a revisar los comentarios y cuando pase un tiempo les voy a decir las dos especies que son y entonces les pondré el like a las personas que realmente lo adivinaron recuerden, dos de cada uno de ellos son de la misma especie en este momento, falta un huevo por nacer que sería el tercero de uno de ellos, ok rápidamente las personas se pusieron a responder pero nadie se percató del truco incluso cuando dije lo del huevo quise sacarlo pero no mostré el objetivo para ver si alguien se percataba y realmente reconocía a los pichones ok, vamos al nido de nuevo para desenglosar esto y para que vean el truco que les hice para ver si alguna persona realmente me decía oh, estás mal estás diciendo algo que no es correcto y eso es lo que quería lograr aparte de identificar a las especies quería que me corrigieran lo que estaba haciendo intencionalmente que no era real porque yo dije que eran dos de cada especie y en la vida real no son dos de cada especie o sea, faltaba un huevito por nacer que ya lo retiré y no está dentro del nido realmente hay uno de una especie tres de otra especie y dos de otra especie entonces vamos a mostrarlo para que ustedes lo reconozcan vamos a sacar a las Isabela que en este momento estaban alimentando déjenme ver si me dejan si me dejan hacer el video permiso un momentico de rápido ok ya le tienen el buche a los pájaros estos a full ok, miren señores les voy a decir rápidamente quién es quién este pájaro que está aquí es un enmascarado este grande que está acá es un diamante ruficauda este otro que está acá es un diamante ruficauda y este otro que está acá es un diamante ruficauda este y este es un diamante de gozo entonces yo quiero que miren en referencia ahora voy a cortar el video y voy a molestar a cada uno de ellos para que me abra el pico y haga el movimiento que usa para pedir comida y así se den cuenta a ustedes qué movimiento y qué patrón existe en la boca o mejor dicho existe en el pico de esos pichones ese patrón es el que te va a dejar identificar la especie que tienes presente en tu aviario esto puede servir de ejemplo porque en un futuro o en un presente tienes varios pájaros en un lugar cerrado donde hay varias especies te ponen 5 huevos en un nido piensas que todo está bien que es la misma especie estás esperando 5 cebras y cuando pasa el tiempo que salen los pichones te das cuenta que tienes un diamante de gozo que tienes otro pájaro que no era el que tú esperabas entonces la forma de identificarlo cuando es chico es esta miren el diamante de gol siempre gira la cabeza lo ven siempre gira la cabeza ahora miren el patrón abajo del pico y ahora vamos a buscar la forma de ver el patrón arriba del pico o sea existe un patrón debajo del pico y un patrón arriba del pico vamos a ver si logro que se vea vamos a ver si hago que se impulse más a pedir que impine más la cabeza aquí está miren ahí lo pueden ver poco pero se puede ver mírenlo ahí los puntos de luminiscencia es lo que más los identifica a ellos son esos puntos que tienen al lado del pico ahí que es para cuando los padres reales naturales hacen el nido puedan detectar a sus pichones en la oscuridad del nido ok entonces esos son los diamantes de hoy vamos al pichón desmascarado déjenme quitar un poco de peluzas del nido acá el pichón desmascarado van a ver que mueve la lengua pero no mueve la cabeza generalmente son más oscuros en la piel dependiendo si no existiera mutación pero si se dan cuenta se queda tieso y solamente mueve su lengua el patrón es un dibujo completo en el pico y en la zona de arriba vamos a ver si lo puedo poner que se vea en la zona de arriba del pico tiene un patrón en puntos ahí lo pueden ver ok ese es el enmascarado miren la forma del pico se está moviendo en varias direcciones están viendo que su cabecita es más oscura la piel es más oscura ahora vamos a lo rufi cauda este pichón que está acá abajo es un diamante rufi cauda déjenme siquiera abrir el pico está tan lleno que no quiere ni moverse bueno miren miren los grandes que siempre siguen pidiendo miren la forma que piden a ver vamos a mover miren miren la forma que piden siempre abren el pico y mueven su cabeza miren el pichón déjenme ver si quiere hacerlo está tan lleno que no quiere ni moverse miren el pichón miren ven miren la forma del pico ven el dibujo del pico ahí lo pueden ver entonces la forma de pedir ese pájaro es moviendo la cabeza voy a hacerle una toma de otro de otro video que hice mientras les voy hablando miren aquí pueden ver como él mueve la cabeza y la forma que tiene su pico estos tres este pequeño que hay aquí este y este chiquitico son diamantes rufi caudas ahí están las plumas ya empezando a salir verdes que lo delatan miren ahí el reflejo verde ya lo delatan ya pero bueno este del lado de acá el que estoy alumbrando ahora es un enmascarado y este que parece que está cantando y bailando es un diamante de oro ahora van a ver en parte de video como es cada uno entonces voy a hacer algo voy a colocarle en el video el pichón y al lado de la imagen el pichón cuando grande y la forma que tiene como adulto para que entonces identifiquen cada una de las aves desde el pichón ok miren ahorita le estaba hablando de la diferencia entre los diamantes baberos aquí lo pueden ver miren en este pichón eso es un diamante babero miren la forma del pico chiquitico ven que tiene como dos puntos y un puente detrás de una línea negra o sea esa es la diferencia entre el babero y el enmascarado entre las diferencias que también vamos encontrando en nuestras aves para saber que especie está metida en un nil también tenemos que jugar con los colores que trae el ave por ejemplo aquí tenemos un rupi cauda es este que está acá ven miren la la configuración del pico dos puntos y una línea en la lengua miren este del lado acá es un diamante de bol igual que este que está aquí vamos a ver si ellos miran para arriba aquí está están viendo sus punticos y aquí tenemos un diamante de bol glutino se dan cuenta que los puntos son iguales pero el color es diferente incluso el color de los ojos de este es más rojo que este o sea aquí hay una diferencia de color pero es la misma especie por eso tenemos que tener cuidado no confundirnos a la hora de que haya una mutación en la especie eso también sucede en los diamantes moteados ahora les voy a mostrar que no 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Espero les haya gustado el video Solo compartanlo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!